Buenas noches, Talma y a toda la población. Seguimos hablando del proyecto BRT, un proyecto que nunca ha funcionado en Santa Cruz y que ahora está involucrado en supuestos hechos de corrupción. Pero, ¿cuánto costó? ¿Cuánto se ha invertido para este proyecto? A continuación, los detalles. Costo de buses adquiridos por líneas 17 y 18. El precio de cada bus es de 178 mil dólares. Se adquirieron 30 buses, un total de inversión de 5 millones 280 mil dólares. El total de costos operativos para que los buses operen gratis, esto en una etapa de prueba donde se trasladaba a la población sin cobrarles el pasaje, tuvo un costo de 700 mil dólares americanos. Este dinero ha sido invertido por los transportistas de las líneas 17 y 18 y en caso de rescindir el contrato, van a exigir en juicio que la alcaldía les devuelva la inversión. Sin embargo, el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra aseguró que no devolverá ni un solo centavo pues no corresponde de acuerdo al contrato. Pero estaremos atentos a cómo se da solución a este tema y también a cómo avanza el nuevo plan del transporte público en nuestra ciudad que ya hace tiempo necesita mejoras. Gracias, Yesenia.